El río guarda el kiwi, va a entrenar a hoyo olivo, los dos ríos de grana, los dos ríos de grana van de la... ...ni llevar trigo, hay amor, que se ve y fue inovigino. El río guarda el kiwi, tiene la barba granate, los dos ríos de grana, los dos ríos de grana, unos llantos y otros sangres, hay amor, que se ve y fue en el aire. Para los barcos de vela, Sevilla tiene un camino, ...por las aguas de grana, por las aguas de grana, ...por las aguas de grana, los dos ríos de grana, ...que se ve y fue y fue inovigino. Guardar aquí vi alta torre Y viento en los narajales Darrojen y torresilla Darrojen y torresilla Muertos sobre Los estanques hay amor Que se pone la sangre